Clima en la ciudad de Cañada de Gómez, 28 grados 7 décimas en este momento, 53 el porcentaje de la humedad, viento oeste a 16 kilómetros por hora. La máxima para hoy es de 36 grados. Para mañana sábado 26 de noviembre nos espera una mínima de 18 y una máxima de 38 grados. Y para el domingo 27 de noviembre nos espera una mínima de 21 y una máxima de 39 grados.